Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Iniciamos nuestro encuentro de hoy felicitando a la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre, Hades, que el pasado 5 de septiembre cumplió 55 años. Y también al Colegio Pinillos de Monpox, Bolívar, que conmemoró 215 años al servicio de la educación. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Analizamos la circular 030 del Ministerio de Educación que da orientaciones generales sobre la vinculación mediante garantía de estabilidad laboral reforzada de los docentes provisionales. En el Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia, reflexionamos sobre los avances y desafíos en esta materia. En el marco de la política de paz total promovida por el gobierno. La circular 030 del Ministerio de Educación Nacional da orientaciones específicas en torno a la vinculación de docentes provisionales bajo la figura de estabilidad laboral reforzada, comúnmente más conocida como retén social. Esta circular es crucial para garantizar los derechos laborales de los docentes desvinculados tras el concurso docente de 2023. De acuerdo con las orientaciones de la circular 030, los docentes provisionales vinculados bajo la figura de estabilidad laboral reforzada podrán continuar ejerciendo sus funciones hasta finales de 2024. Sin embargo, la circular también anticipa un cambio significativo a partir de 2025, cuando todas las nuevas vinculaciones se realizarán exclusivamente a través del sistema maestro. Es de resaltar también que el Ministerio de Educación ha establecido una serie de directrices a través del Decreto 490 de 2016, compilado en el Decreto 1075 de 2015, las cuales buscan asegurar que las vacantes docentes se cubran de manera adecuada, garantizando así la continuidad en la educación. Uso de listas de elegibles. El decreto establece que cuando surja la necesidad de cubrir una vacante definitiva, esta debe ser cubierta utilizando las listas de elegibles vigentes y en firme, de acuerdo con las prioridades establecidas en el artículo 24639 del Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Estabilidad Laboral Reforzada o Retén Social Si las listas de elegibles no permiten cubrir la vacante, el siguiente paso es recurrir a las listas de estabilidad laboral reforzada, comúnmente conocida como Retén Social. Estas listas están diseñadas para proteger a ciertos docentes provisionales, permitiéndoles mantener sus puestos de trabajo, incluso si no han superado un concurso de méritos debido a circunstancias especiales. Las entidades territoriales certificadas establecen estas listas y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2024. Provisión de vacantes a través del sistema maestro. En caso de que ninguna de las opciones anteriores cubra la vacante, se deberá utilizar el sistema maestro, una herramienta diseñada para la provisión de vacantes docentes de manera transitoria. Excepciones en la provisión de cargos técnicos y zonas especiales. Es importante destacar que existen excepciones en la provisión de cargos para áreas técnicas y en establecimientos educativos que atienden poblaciones indígenas o comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Según la resolución número 003593 del 27 de marzo de 2024, estas vacantes no pueden ofertarse mediante el sistema maestro, por lo que las entidades territoriales deberán realizar la provisión de estos cargos de manera directa, siguiendo la normativa específica para estos casos. Es de destacar que a través del mecanismo de retén social, más de 10.000 docentes en todo el país han logrado mantenerse en sus puestos. Sin embargo, aún hay cerca de 30.000 maestros que tras el concurso 2023 se encuentran fuera del sistema de vinculación laboral, lo que presenta un desafío significativo, y por lo cual FECODE ha desempeñado un papel esencial en el acompañamiento y organización de grupos de voceros a nivel nacional, facilitando su participación en las instancias del Ministerio de Educación. Una de las brechas educativas que persisten en el país es el de infraestructura adecuada en escuelas e instituciones oficiales, por cuanto su deterioro afecta la seguridad y la vida de estudiantes, docentes y administrativos. En este sentido, la Corte precisó que su garantía no puede depender de la discreción de contar con funcionarios públicos diligentes. Según el Ministerio de Educación, en el país hay 43.729 sedes educativas oficiales para preescolar, básica y media, que están bajo la responsabilidad de las Secretarías de Educación. De estos colegios, 35.221, es decir, el 80% están en zonas rurales, frente a 8.508, el 20% que están en áreas urbanas. Bajo este panorama, ¿cuántas instituciones educativas cuentan con una infraestructura adecuada? En Colombia tenemos actualmente alrededor de 8 millones de niños, niñas y adolescentes matriculados en colegios públicos. De estos 8 millones, es decir, de este 100%, tan solo el 75%, corresponde a niños, niñas y adolescentes que están dentro de una institución educativa que no tienen las condiciones óptimas de seguridad y salubridad. Solo el 25% de estudiantes se encuentran en una escuela o en un colegio público que les garantiza su efectivo goce al derecho a la educación. Ante esta situación, es importante reconocer que en Colombia hay una deuda histórica con la infraestructura de la educación pública, causando la vulneración a este derecho. Según la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, asegura que las escuelas con mejores espacios y recursos facilitan un aprendizaje más efectivo en los niños y jóvenes, reduciendo la deserción y aumentando la probabilidad de que completen la educación primaria y continúen con la secundaria. El derecho a la educación está intrínsecamente ligado con una infraestructura escolar adecuada, precisamente porque este derecho a la educación se compone de accesibilidad, adaptabilidad, entonces no se les está garantizando a los niños, niñas y adolescentes el efectivo goce de su derecho a la educación. Tú no puedes ir a estudiar a una institución educativa que no te va a garantizar lo mínimo, que es la seguridad, es que tu vida no esté en peligro, porque estas condiciones como tal van a generar una serie de consecuencias en la salud de cada niño, incluso del cuerpo docente. En este sentido, es de resaltar que ante esta problemática, FECODE ha exigido durante años la reforma al Sistema General de Participaciones, por eso la urgencia en estos momentos de dar ese gran paso para la educación pública que cerraría las brechas, en este caso del rezago de la infraestructura educativa en el país. Es momento para que el secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones de FECODE, el profesor Miguel Ángel Pardo Romero, se dirija a los docentes con temas de interés nacional. No permitamos la desinformación, acudamos a nuestra formación académica y pedagógica para analizar el actual contexto nacional. Por ello, reiteramos las dificultades y, por supuesto, los avances. El presupuesto de educación pasó de 2023 a 2024 de 58 a 70 billones de pesos, sin contar los 15.1 billones asignados al FOMAC. Pese al enorme peso heredado del pago del servicio de la deuda, que en 2025 se engullirá 112 billones de pesos, y al sabotaje de las Cortes, que con sus fallos exoneran de pago de impuestos a las grandes mineras, el proyecto de presupuesto presentado al Congreso por el Gobierno Popular para el 2025 es de 79.2 billones para educación. Las apropiaciones del SGP crecerán en 16.2%, correspondiendo a educación el 56.3, manteniéndola como el segundo rubro en el presupuesto general de la Nación, a lo que se suma la asignación de 17.5 billones al FOMAC para garantizar el pago de pensiones, salud y cesantías. Aquí está, ese es el pulso de fondo. Si la prioridad de los recursos del erario se destinan para la inversión social o siguen intactos para que una minoría privilegiada, criolla o extranjera, se aproveche. Debate latente en el paro camionero, en la lucha de FECODE por la estabilización del nuevo modelo de salud y en la restitución de derechos que se buscan con las reformas sociales, incluida la del SGP. Por eso, también reiteramos con fuerza el llamado al Gobierno para que se pronuncie sobre el proyecto de acto legislativo que desde el 21 de agosto propusimos FECODE y las organizaciones de gobernadores y alcaldes. El próximo miércoles 11 de septiembre, el MEN deberá reaccionar ante las últimas observaciones que FECODE hizo en favor de los docentes orientadores y de apoyo en la modificación al decreto 1850 del 2002 y retomaremos la discusión sobre las reformas a los decretos 1421 del 2017 y 3020 del 2002, entre otros. El próximo 14 y 15 de septiembre, vamos a la Asamblea Nacional por las reformas sociales, la paz y la unidad, reformas sociales sí, golpe de Estado no. Para la segunda edición de Hip Hop al Patio, en el que participan varios colegios distritales de Bogotá, hablamos con Cerbero Nativo, nombre artístico del docente de Humanidades y Lengua Castellana José Luis Pérez, creador de este importante evento que promueve el arte y la cultura desde las aulas. Con el propósito de incentivar la cultura en los colegios de la capital del país, el docente de Humanidades y Lengua Castellana José Luis Pérez, desde el año pasado lleva a cabo el festival Hip Hop al Patio, donde todos los colegios distritales de Bogotá pueden participar en diferentes categorías de cualquier edad, como rap, escriben sus canciones y las cantan, freestyle, rapean de forma improvisada, graffiti, expresiones culturales dibujadas en la pared y breakdance, baile urbano. Es un proceso formativo, porque los estudiantes de los diferentes colegios públicos de Bogotá se inscriben y les ofrecemos charlas, les ofrecemos como algunas orientaciones para que puedan mejorar su arte, bien sea el rap, que es el que estábamos viendo hoy, bien sea el graffiti, que es el mural que está atrás, o el breaking, que es la parte dancística del Hip Hop, entonces es que intentamos buscar como personas que quieran aportarle al proyecto, ellos nos ayudan, le damos charlas a los muchachos y pues también por ahí hacemos unas audiciones para que los muchachos nos muestren su talento y al final se hace pues el festival como tal, como un evento grande, como un evento con lo que se merecen estos talentos. Cerbero, como le dicen al profe, se ha destacado también por su gran talento como rapero, talento que lo ha llevado a desarrollar este gran proyecto intercultural que le llevó varios años de organización junto a otros tres docentes de diferentes áreas académicas como sociales, lengua castellana y tecnología, que decidieron por medio de la educación y de los programas académicos descubrir nuevos talentos de todos los grados escolares e incentivar la cultura en los colegios de Bogotá. Si yo me pierdo, aunque... Pues lo que ha sido mi participación pues ya fue hace un tiempo, pero pues fue algo bastante entretenido, fue innovador como para mí, mi experiencia en cuanto a toda esta vuelta del Hip Hop y así, y es algo que pues han ido como fermentando, como evolucionando como dentro de mí y pues el grupo. Cabe destacar que este proyecto hace parte del Círculo Pedagógico de Lenguaje y Cultura de la ADEM, permitiendo que los ganadores del festival graben su primera canción. Por eso la proyección de este evento es llegar a todos los territorios del país, involucrando a la familia, porque el Hip Hop es para todas las edades. Para la segunda edición del festival se han inscrito 110 estudiantes de diferentes colegios y sectores de Bogotá. En la cuarta semana de septiembre serán las jornadas finales del festival. El 9 de septiembre Colombia conmemora el Día Nacional de los Derechos Humanos, una fecha crucial para destacar a las escuelas como escenarios cruciales para promover los territorios de paz. Sin embargo, los recientes ataques por parte de grupos armados evidencian los retos que aún persisten en el camino hacia la reconciliación. El ataque ocurrido en el corregimiento de Guamalito Norte de Santander es un ejemplo de cómo la violencia sigue afectando a las comunidades más vulnerables. En esta ocasión, los estudiantes del Colegio Santo Ángel grabaron desde debajo de sus pupitres los momentos de pánico que vivieron al quedar atrapados en medio del fuego cruzado entre grupos armados ilegales. Este hecho subraya la urgencia de reforzar la protección de las escuelas como territorios de paz y de implementar de manera más efectiva los acuerdos de paz en todo el país. En todas las zonas de conflicto armado en Colombia, las escuelas como territorio de paz tienen como enfoque contribuir desde la educación y con responsabilidad política y ética a la construcción de la paz, a la resolución de los conflictos mediante el diálogo y el reconocimiento de los demás. Uno de los avances más significativos en el marco de la paz total ha sido la inclusión de la educación para la paz en el currículo escolar. Esta iniciativa busca que desde las aulas enseñen valores de convivencia, resolución pacífica de conflictos y respeto por los derechos humanos. Sin embargo, medir el impacto de estas políticas ha sido complejo debido a la persistencia de la violencia en muchas regiones. La escuela juega un papel muy importante en la promoción de una cultura para la paz y la reconciliación, promoviendo la enseñanza y el respeto por los derechos humanos mediante una pedagogía que implique la participación de todos los miembros de la comunidad educativa que apunten al respeto por la dignidad humana, la no discriminación, a la no violencia en todos los sentidos. A pesar de las dificultades, en varias zonas del país se han logrado avances significativos. El acompañamiento de FECODE ha sido fundamental en este proceso. Durante los últimos años, la Federación ha trabajado en la protección de los derechos de los docentes y en la promoción de un ambiente escolar seguro. Además, ha liderado iniciativas para fortalecer la educación en derechos humanos y en paz, impulsando proyectos que buscan transformar las aulas en espacio de diálogo y convivencia. Por su parte, el gobierno nacional actual ha reiterado su compromiso con la paz total, una propuesta ambiciosa que busca no solo la desmovilización de los grupos armados, sino la construcción de una paz sostenible en las regiones históricamente afectadas por el conflicto. No obstante, la violencia persiste como el ataque en Guamalito, evidencia que el camino hacia la paz aún es largo y lleno de desafíos. En esta oportunidad, el profesor Miguel Antonio Camacho Ramírez, Secretario de Cultura, Recreación y Deportes de FECODE, socializa temas de coyuntura con el Magisterio Colombiano. Un fraternal saludo al Magisterio Colombiano que a esta hora sintoniza nuestro programa Encuentro. Organización de la fase final de los Juegos. Avanza este evento tan importante que se va a desarrollar entre el 6 y el 11 de octubre en la ciudad de Bucaramanga. Allí ya hemos coordinado con el Ministerio de Educación, a su vez él con el operador logístico para garantizar todo el tema de la hotelería, ahí con Cotelco, el presupuesto y lógicamente también lo que tiene que ver con las propuestas que se han presentado. De igual manera, también hemos hablado con las federaciones para asegurar los campos deportivos que se irán a dar en la ciudad de Bucaramanga, en los escenarios de Confenalco, de la Universidad de Santo Tomás, pero también hemos recurrido a los municipios de Girón, de Florida Blanca y de Pie de Cuesta. Allí van a participar nuestras delegaciones que se han inscrito. Tenemos pendientes solamente dos delegaciones y alrededor de 2.631 deportistas, entrenadores y delegados en los 10 deportes, tanto individuales como del conjunto, estarán allí presentes en la ciudad de Bucaramanga. Las inscripciones en la plataforma Hércules se harán a través de los líderes de bienestar, pero nuestros secretarios de Cultura, Recreación y Deportes de las Filiales, estar pendientes de este proceso que se inicia el próximo 13 de septiembre y culminará el 16 de septiembre. Y es requisito indispensable, entre otros, los exámenes médicos ocupacionales en cada uno de los departamentos que se han venido desarrollando para que sea como requisito indispensable y se pueda dar la facilidad también a través de los cinco operadores del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y cruzándolo con el Sistema Maestro. Si hay alguna dificultad con alguno, lo reportan para que podamos tener esta situación definida. De igual manera, estamos trabajando en nuestro logo. Ya está definido. Este es nuestro logo que vamos a presentar, donde se destaca ahí el tema, el símbolo de los maestros, como es este lápiz. De igual manera, en la línea gráfica, estamos coordinando también los demás detalles, la logística de este evento con nuestro equipo de trabajo de FECODE, el apoyo de nuestras Secretarías de Cultura y las Filiales y el Comité Ejecutivo de FECODE. Muchas gracias. Con componentes educativos y experiencia para el primer trabajo, el Gobierno Nacional reglamentó el Servicio Social para la Paz, para que los jóvenes tengan otra opción, además de prestar el servicio militar y de esta manera contribuir a la construcción y consolidación de la paz en diferentes modalidades. Aquí los detalles. Bajo la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz Total, el pasado 23 de agosto se reglamentó con el Decreto 1079, el Servicio Social para la Paz y la Seguridad Humana. Esto como una opción al servicio militar obligatorio con 11 alternativas para que las nuevas generaciones puedan fortalecer otras habilidades y construir un proyecto de vida. Para esto, se creará un comité técnico para la implementación, acompañamiento y seguimiento a dicho servicio. El Gobierno Nacional ha expedido el Decreto 1079 de agosto del 2024, con una muy buena noticia para los jóvenes entre 18 y 25 años, porque se ha creado el Servicio Social para la Paz. De ahora en adelante, los jóvenes pueden participar de la cultura de paz en Colombia y pueden hacer un servicio social alternativo. Ahora bien, ¿cuáles son las alternativas que brindará el Servicio Social para la Paz y la Seguridad Humana? Servicio Social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, trabajar con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz, el impulso de la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización, la protección de la naturaleza, la biodiversidad y las fuentes hídricas y la fomentación de la paz étnico, cultural y territorial. Van a tener un ingreso, van a tener una certificación laboral de primer empleo, van a tener capacitación y van a tener un documento equivalente a la libreta militar para todos los efectos legales. Este es un buen proyecto importante para que los jóvenes, unos presten el servicio militar obligatorio y otros presten el servicio social para la paz. Asimismo, estará el servicio social para la protección y cuidado de las personas en condición de discapacidad y personas mayores en condición de vulnerabilidad, el trabajo en la reforma rural integral, ser vigía del patrimonio cultural, material e inmaterial de la nación, el trabajo con personas damnificadas o afectadas por fenómenos o amenazas naturales y el servicio social para promover la educación y las actividades relacionadas en materia de gestión del riesgo y cambio climático. De esta manera, el servicio social contaría con dos componentes importantes para los jóvenes, educación, que es la capacitación que se le realizará a los jóvenes para la prestación de la modalidad escogida y trabajo que es la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. La Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad, convocada por diversos sectores sociales, políticos y sindicales del país, que se llevará a cabo el próximo fin de semana, buscará avanzar en la construcción y consolidación de la unidad y el poder constituyente en defensa de las políticas del gobierno del cambio. Los días 14 y 15 de septiembre del presente año se llevará a cabo en la concha acústica de la Universidad Nacional la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad, convocada por el Comando Nacional Unitario, integrado por la CUT, CGT y CTC, las Confederaciones de Pensionados, CPC y CDP, la Coordinadora Nacional por el Cambio, que agrupa organizaciones indígenas, campesinas, afros, mujeres, jóvenes y comunidades LGBTIQ+, y asimismo la Minga Social y Comunitaria y sectores del Pacto Histórico. Se han realizado hasta el momento 21 encuentros regionales, preparatorios todos de dicha asamblea. En esos encuentros regionales se están discutiendo los nueve ejes temáticos en cinco mesas, que serán los motivos sustanciales por los cuales la asamblea expedirá sus propias conclusiones. Esos temas están relacionados primero con el apoyo al gobierno del cambio. Segundo, nuestra oposición y nuestro rechazo al golpe de Estado. Sumado a esto, en esta asamblea se afianzará el respaldo a la paz total para hacerle un llamado a los grupos armados a que hagan un esfuerzo para no optar por los actos violentos. Además, se trabajará en la unidad, esto como mecanismo fundamental para las organizaciones sociales, sindicales y políticas, en la perspectiva de que el proyecto político del gobierno de Gustavo Petro se pueda consolidar. Esta asamblea tiene que definir un plan de acción a corto y a largo plazo, a corto plazo para respaldar las reformas sociales que están en el Congreso, de tal manera que esa movilización social que podamos programar allí sirva para mandarle un mensaje al Congreso de la República de que aprueben las reformas sociales. Y también un mensaje, obviamente, tanto al gobierno como a las guerrillas para que se aclimate la posibilidad de entendimiento de esa paz total que tanto requerimos los colombianos. Con esos compromisos saldremos, obviamente, a desarrollar el plan de acción que allí se apruebe. Cabe destacar que en este importante encuentro participará la Federación para seguir fortaleciendo no solo el trabajo que se ha venido adelantando en prueba de las reformas sociales, la paz y la unidad, sino también por la calidad y el derecho a la educación, la dignificación docente y la reforma al SGP. En ese sentido, esta asamblea será de gran importancia para el país, pues marcará la hoja de ruta para seguir trabajando en pro de los derechos de los colombianos. Para asistir a la asamblea, puede inscribirse en el link que aparece en la página oficial de la CUT, www.cut.org.co. Y para el cierre de esta emisión, los invitamos a ver la intervención del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el doctor en educación Domingo José Ayala Espitia. Un cordial y fraterno saludo al Magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Hacemos un llamado de alerta ante la delicada situación de derechos humanos que enfrentamos las y los docentes y comunidades educativas, así como las continuas amenazas de estigmatización contra el Comité Ejecutivo de FECODE. El pasado martes 3 de septiembre, nos reunimos con una delegación de la Junta Directiva de nuestra filial, la Asociación de Institutores del Huila, Adit, y de la CON Huila. Asimismo, tenemos reportes en el Catatumbo, en el sur de Bolívar, en el sur de Córdoba, Bogotá, entre otros territorios donde la violencia campea. Exigimos a los actores armados respetar y mantener alejada a la comunidad educativa del conflicto armado porque hoy, como lo hemos dicho, la escuela es territorio de paz. Igualmente, el pasado martes culminamos un seminario interno del Comité Ejecutivo de FECODE, donde expresamos una serie de criterios para actualizar el plan de acción de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para el segundo semestre del 2024. Además, iniciaremos la próxima semana el recorrido por todo el territorio nacional de la Comisión Nacional de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para conocer de primera mano las dificultades y barreras de acceso en la atención de salud. Por otro lado, el miércoles 4 de septiembre el Comité Ejecutivo de FECODE se reunió con los representantes a la Cámara doctora Ingrid Aguirre y el compañero Alejandro Ocampo. Nos explicaron muy concretamente lo que tienen que ver con la restitución de la Mesada 14 como un derecho que le fue arrebatado a los maestros y maestras y a muchos trabajadores del país por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el marco del Acto Legislativo 01 del 2005. Asimismo, invitamos a participar, rodear la Asamblea Nacional por las reformas sociales, la paz, la unidad que se realizará en la Universidad Nacional los próximos 14 y 15 de septiembre. Hoy la gran oligarquía quiere propinarle al gobierno de Petro y es lo de un golpe blando a través de manifestaciones apoyadas por la extrema derecha que hoy incluso a nivel nacional están en una persecución jurídica a FECODEM y en el llamado paro camionero. Como colombianos debemos defender la democracia y el Estado Social de Derecho. Compañeras y compañeros, no se nos olvide, la lucha continúa, la unidad en la lucha nos hará vencedores, sin luchas no habrá victoria. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy y una vez finalice nuestro programa los invitamos a conectarse a través de Facebook y YouTube a Encuentro Radiovisual en Vivo. Recuerden también visitar nuestras redes sociales y página web www.fecode.edu.co y estar atentos con toda la información del nuevo espacio institucional Frecuencia F que se transmite todos los miércoles en la tarde. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!